Vamos con una tremenda revelación que llega desde el vestuario de Argentina sobre Leo Messi Y es que uno de los pesos pesados de la selección Ha revelado el papel del crack de Rosario en estas durísimas horas tras la derrota contra Arabia El portero de Argentina Emiliano Martínez reconoció que el revés Encajado ante Arabia Saudita es doloroso, especialmente anímico Y recordó que Leo Messi ejerce como líder da aliento siempre y lo va a sacar adelante Messi siempre da aliento, es un líder y lo va a sacar adelante Dijo Emiliano Martínez que no se excusó en el VAR que anuló tres goles en su equipo por fuera de juego El VAR es igual para todos, nos dio un penal y luego nos quitó tres goles Pero es igual para todos, recordó El meta de Argentina lamentó no haber tenido puntería para firmar el segundo tanto y sentenciar el choque No pudimos encontrar el segundo gol por el fuera de juego y en el segundo tiempo se encontraron un gol Aunque presionaron algo más Después una ráfaga de cinco minutos e hicieron el segundo No jugamos tan claro como otras veces Duele mucho la derrota pero si queremos salir campeones del mundo tenemos que seguir En lo anímico duele mucho pero mañana tenemos que seguir Indicó el meta del Aston Villa Toca una derrota en un mundial después de 36 partidos pero quedan dos encuentros más Tenemos dos finales por delante Nos pegaron dos cachetazos con los goles y no lo pudimos seguir adelante Recordó el portero de Argentina que se consoló al indicar que es mejor perder ahora que más adelante Por tanto el Dibu Martínez que confía ciegamente en Leo Messi como líder y que va a tirar del carro En estos días durísimos tras la derrota ante Arabia Vamos ahora a hablar de un amigo de la pulga Que aún no se ha estrenado en este mundial Pero que pronto lo va a hacer el brasileño Neymar Y es que ante las duras críticas que recibe desde Brasil Ha tenido el apoyo de una leyenda del fútbol brasileño De Romario El ex futbolista Romario campeón de Brasil y goleador del mundial de 1994 Le recomendó a Neymar estrella de la selección canadiña Que debutará el jueves en el de Qatar 2022 con Serbia Que ignore cualquier crítica y provocación y se concentre en la conquista del título La recomendación figura en la carta de incentivo que el ex azulgrana le dirigió al atacante del Paris Saint Germain francés A tres días del primer partido de Brasil en Qatar En la misiva publicada originalmente en The Players Tribune Brasil Un portal creado por deportistas y ex atletas Romario elogió repetidamente al número 10 de la canarinha Y destaca la importancia de Neymar para que Brasil conquiste su sexto título 20 años después de haber logrado la quinta estrella en el mundial de 2002 Pero para ello asegura Neymar tiene que olvidar las críticas y cualquier otro problema fuera de la cancha Haz tu parte dentro de la cancha e intenta olvidar el resto Todo ese ruido que llega de afuera es lo que siempre digo El que necesita tener buena imagen es el aparato de televisión, afirmó Sigue sin darle importancia a lo que otros comentan sobre ti La afición brasileña muchas veces no sabe cómo es de difícil disfrutar un alto nivel Un mundial, un torneo que no permite errores, agregó Afirmó que, de la misma forma, hasta 1993 había mucha gente en Brasil que hablaba muy mal de él Y que criticaba todas sus declaraciones Aseguró que su cuestionado comportamiento no era fruto de arrogancia sino de confianza La carta llega después de que un diario alemán acusara a Neymar de arrogante Por haberle colocado una sexta estrella al escudo de la selección brasileña Pese a que la competición ni comenzó Por tanto estas son las palabras de aliento de Romario da Souza ¡Gracias! ¡Gracias!